Aquí en Noticias RCN, vamos a pasar a otro tema, porque hay una campaña de la policía para entregar en adopción a sus héroes caninos que ya entran a edad de uso de un buen retiro. Son animales, ahí los están viendo porque están aquí en el set, son animales muy nobles y muy bien entrenados que deben salir del servicio tras años de participación en acciones de prevención, rescate, guardia y operativos especiales. Bueno, pero estos son unos invitados maravillosos para hablar de este tema. Nos acompaña aquí en el set el coronel Carlos Roberto Buya, que es el jefe del área de carabineros y guías caninos de la policía. Coronel, buenos días. Bueno, Eduardo, muy buenos días, Andrea, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlo y tener aquí tan importantes invitados. Muchas gracias, para nosotros es un honor estar aquí presentando esta estrategia tan importante para el país y para los carabineros y los guías de Colombia y la Policía Nacional de Colombia. Como pueden ver, el coronel está muy bien acompañado hoy y la idea aquí, televidentes, es que usted allá desde su casa se enamore y se decide por adoptar uno de estos héroes. Así que se los vamos a presentar. Está Igor, que es un perro Golden Retriever antinarcóticos de ocho años. ¿Dónde está Igor? Por allá está Igor, allá levantan la mano. También está Dol, perro antinarcótico Golden Retriever. Ya lo vemos, ahí está también. Bueno, y con estos dos perritos está Hula, que es un perrito antiexplosivos. Ahí está, ya está. El dueño de cada perrito está alzando la mano para identificar a cada uno de los animalitos. Hula es un pastor alemán. Vamos ahora con Tony. ¿Dónde está Tony? También es un perro antinarcóticos Golden Retriever. Ahí está Tony. Mire. Bueno, y vamos con un perrito labrador que se llama Tessa. Es un labrador, una perrita labrador antiexplosivos, que también está aquí en el set de Noticias RCN. Mire esta belleza, Andrea. Rina también nos acompaña hoy a ver a Rina. Ahí está. Rina es también antiexplosivos y de la misma raza Golden Retriever. Bueno, vamos a mostrarles ahora a Dino. Es el último en sus pantallas. Dino es un perrito antinarcótico. Es un pastor alemán. Mire la cara de Dino. Que se puso de pie para que lo vieran muy bien. Y tenemos también a Bolt. ¿Dónde está Bolt? ¿Vino Bolt? No vino. Entonces, a ver, Maginois, antiexplosivos también. Por ahí están. Miren, esos son todos los perros que nos acompañan hoy. Vamos a preguntarle, Coronel, en qué consiste este plan de adopción para estos policías de cuatro patas. Policías muy especiales. La Policía Nacional de Colombia, sabiendo la responsabilidad que tiene con la protección animal, ha querido que estos héroes de cuatro patas, nuestros caninos, tengan una calidad de vida excepcional en sus últimos días de su vida. Estos caninos que le han entregado tanto al país son héroes de la patria, muchos de ellos detectores de explosivos, muchos de ellos detectores de sustancias narcóticas. El país no sabe cuánto han hecho ellos por el país, cuántos niños y cuántos jóvenes han evitado caer en las garras del consumo de sustancias psicotrópicas, porque ellos han encontrado esas sustancias en las maletas, en los contenedores, en los diferentes puertos y aeropuertos de Colombia. Asimismo, son héroes que han salvado la vida de muchos de nuestros policías, porque son la punta de lanza en procesos de erradicación de cultivos ilícitos. Coronel, permítame preguntarle, aquí vemos en el set de Noticias RCN, vemos 10 perritos, pero ¿cuántos perros en todo el país hay en total, digamos, para que la gente se enamore de ellos y los pueda adoptar? Sí, Juan Eduardo, en condiciones de selenidad, ya tenemos un total de 360 caninos, están ubicados entre La Guajira y Amazonas. Para esa situación de poderlos recibir en adopción, se deben seguir unos pasos muy sencillos en donde la policía garantizará que unos perros que fueron dedicados durante años al trabajo se conviertan en perros de compañía, en mascotas. Pero entonces, ya que entramos en el tema de la adopción, ¿qué debe tener una familia colombiana, una persona que quiera adoptar uno de estos perros? ¿Ustedes qué revisan antes de dar el sí? Correcto, nosotros hacemos el lleno de unos requisitos que va más allá de llenar un acta de compromiso, va más allá también de una declaración juramentada, inclusive, que el canino va a ser un perro de compañía y nunca más va a trabajar, porque, si bien sabemos, son perros entrenados en detección de sustancias. Aquí también vale aclarar un paradigma que existe a nivel nacional, que nosotros en la Policía Nacional, los guías caninos, drogamos a los perros, los narcotizamos o les damos pólvora para que se entrenen. Eso no es así. El perro lo que está buscando cuando los estamos trabajando es un juguete, un juguete que ha tenido un olor característico a alguna sustancia y que cuando lo enviamos a la búsqueda en alguna maleta, en algún contenedor, en algún vehículo, en algún objeto, lo que está buscando el perrito es su juguete, jugar. Sí. Coronel, si alguno de los televidentes quiere, por ejemplo, adoptar a alguno de estos perritos, puede estar pensando ese televidente que por el tipo de entrenamiento de estos animalitos puedan tener alguna costumbre especial. ¿Eso es cierto o lo pueden adoptar con tranquilidad? La única costumbre es que reciban mucho amor y mucho cariño y mucha comprensión. ¿Qué es lo que reciben de ustedes? Totalmente. Son caninos que están al lado de su guía canino desde su nacimiento. Ellos reciben un imprinting en el momento de su nacimiento para que lo conozcan y llevan años con su guía canino. Luego no tienen ningún problema de estar al lado de niños, de familias. Coronel, antes de despedirlo, muy rápidamente, ¿a dónde pueden contactarlos para adoptar a estos perritos? Claro que sí. Pueden dirigirse a todos los comandos de departamento de policía o de metropolitana de policía y preguntar por los grupos de carabineros y guías caninos. Entonces, allí los comandantes estarán presos a facilitar toda la situación dada para que sea una realidad y que puedan tener unos últimos días con calidad de vida, que es lo que más queremos nosotros para nuestros perros. Claro que sí. Pues, Coronel, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias también a todos los oficiales. Muy amables, muchachos, por estar aquí con nosotros. Felicitaciones por esa labor tan linda. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.